Hola, soy Cristian, estoy acá en Acústicos en la redacción y estoy presentando este nuevo proyecto llamado Lo Sensible. Voy a tocar una canción que se llama Río y espero que les guste. Es que avecina un temporal al otro lado del río Alguien lo ha visto y me dirán todo lo que ha sucedido En la humedad de la mañana se esconde mi mejor acción Hay momentos de nostalgia momentos para estar mejor Alguien ha venido a mejorar Alguien ha venido Hoy, 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 hoy ha sucedido, alguien detonó la alarma, se hizo visible al despertar, dejó versos bajo la almohada, momentos para estar mejor. Alguien ha venido a mejorar, alguien ha venido hoy, todo eso es un cuento de amor, es algo concreto, y es hoy, palabras que dan, 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 siento que hoy estás. Gracias. 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 Gracias.